Ok, en el video anterior nos enfocamos en hacer una descripción general de Visual Studio Code y también inicializamos el repositorio Git. Hablemos de un tema que es importante que es GitHub. GitHub en sí es una plataforma en donde podemos publicar repositorios Git para que queden disponibles para otros programadores o trabajar en equipo. Yo le puedo preguntar a ChatGPT ¿Qué es GitHub? Que nos dé una descripción así sencilla ojalá. GitHub es una plataforma de alojamiento de código para el control de versiones. Podemos tener distintas versiones del código a lo largo del tiempo. Permite además la colaboración. Permite a múltiples personas trabajar juntas en proyectos. Esos proyectos gigantes, pensemos nada más en Linux, el kernel de Linux, ha de necesitar un montón de personas para su progreso, para su desarrollo, evolución. Bueno, buscamos aquí en Linux, buscar en GitHub. Por aquí tiene que estar el código fuente del kernel de Linux. Mira, es un proyecto que tiene más de 156 mil estrellas. Lo supervisan más de 8200 personas y hay más, casi 50 mil derivados. Hay más de 5 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 mil derivados. Podríamos decir, contribuyentes. Contributors al proyecto. A ver, es un montón de gente. A ver, cargando contributions. Bueno, aquí muestra, digamos, como... A ver, hay unos que tienen 6 mil. 7 mil dy 7339 en orden, digamos, descendente. Esas son las personas que contribuyen. Algunas, ¿no? A ver, una lista gigante. Seguramente esto se va expandiendo o está por páginas. Contributions, addition, deletions. Vale. Este proyecto es gigante. La base de código está escrita, dice aquí que en un 98.4% es código C. Código Assembly 0.8, Shell 0.3, de Python hay 0.2. Perl y Makefile. Listo. Entonces, un proyecto de esta envergadura, miremos aquí, tiene más de un millón 200 commits, publicaciones del avance del código. Para que toda esta cantidad de gente pueda trabajar en conjunto, se necesita un manejador de código fuente. En este caso es Git. Y la plataforma en donde se publican, se gestionan esos repositorios en la nube es GitHub. Aunque es más conocido por alojar proyectos de código, GitHub puede usarse para administrar cualquier tipo de archivo, como documentos de texto o libros. Tiene las siguientes características. Gestión de repositorios, uso de Git, se pueden crear derivados, se pueden hacer pull requests, es decir, obtener el código que se ha publicado por otros programadores. Una sección de Issues que esencialmente sirve para llevar un rastro de los defectos, problemas que se encuentren en el código y recibir, digamos, la corrección. Tiene GitHub Actions para la integración y entrega continua. Tiene Gits para crear fragmentos de código, Markdown para la descripción, manejo de licencias, integraciones y API y GitHub Pages. Que nos sirve básicamente para mostrar, digamos, un sitio web básico, estático y también para acceder, para publicar la documentación de un proyecto. Puede tener diferentes propósitos. Ok, entonces, en esta plataforma vamos a subir el proyecto. Cada uno de ustedes puede realizar esa tarea. Evidentemente, para ellos van a necesitar una cuenta en Git. Este paso es opcional, realmente. Ustedes pueden seguir el curso sin necesidad de crear repositorios, de subir, de crear los commits, pero es una buena práctica, es parte del oficio de programadores. Listo. Hay una herramienta que es interesante que se llama GitHub Desktop. ¿Para qué nos sirve? Básicamente, para gestionar repositorios por medio de una interfaz gráfica. Desde aquí se descarga, pueden instalar y básicamente vamos a tener algo como la imagen que se muestra aquí. Aquí. Listo. Yo ya la he instalado de forma local, es esta. Y le voy a decir, File, Agregar Repositorio Local. Que nos dé la ruta. ¿Cuál es la ruta? Es esta. Aquí. O la podemos copiar estando en el editor de código fuente. Clic derecho. Copy Path. Entonces, nos vamos a GitHub Desktop. La pegamos aquí. Le decimos Agregar Repositorio. Y este es el historial de los repositorios que hemos creado hasta el momento. De los commits, perdón. Que hemos creado hasta el momento. Y vamos a publicarlo. Proyecto 1. Extractor de títulos de libros. Módulo Extractor de descripciones del podcast de filosofía de bolsillo. Perfecto. Le damos Publish. Que no quede privado. Que quede público. Publish Repository. Esperemos a que se suban todos los cambios. Listo. Y... Estando aquí. Podemos presionar Control-R. Se abre una ventana en el navegador. Y aquí están los archivos que hemos creado hasta el momento. El Main.py y el Git Ignore. Ya están a nube. Ustedes pueden ir directamente a esta URL. Y revisar el código ahí disponible. El que vayamos desarrollando. Esto lo pueden duplicar. Inclusive Code. Y lo descargan en ZIP. O... Como opción es la clonación. Otra opción es la clonación. O abrir en GitHub Desktop. O abrir en Visual Studio Code. Esas son opciones adicionales. Listo. Esto lo voy a cerrar. Eso también. 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 Igualmente esto. Listo. Quedamos ahí. Básicamente... Hasta este punto que tenemos. Voy a escribirlo acá. Cierro esto. Eso también. Que tenemos hasta el momento. Ambiente virtual para el extractor de descripciones. Episodios del podcast. Filosofía de bolsillo. Tenemos el... Ya tenemos ese ambiente virtual. Repositorio. Git para el proyecto. En esencia. Esto es lo que necesitamos para empezar. Bien. Bien. En el siguiente video. Que podríamos hacer. Ese... Ahí mismo. Podríamos trabajar. Y con... El... La instalación de la librería. Request. Por medio del ambiente virtual. Listo. Y empezar. A averiguar el proceso. Necesario. Para acceder. A la API. De Spotify. Ese es el trabajo que tenemos ahí. Ya para empezar. A escribir código. Y ahí. Básicamente. Nos podemos valer de. GitHub. Copilot. Y ChatGPT. Al principio. Al inicio. Mencione que. Estos proyectos. Tan digamos. Eh... Se utiliza inteligencia artificial. Para su... Codificación. Entonces hay un uso intensivo. Diría yo. De herramientas. De IA. De inteligencia artificial. Ok.